¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú no me quieres, ni modo Con otra me tocará ser feliz Así que dímelo Dímelo ahora aunque sea tarde Porque estoy loco por abrazar a ti Y si te lo olvido, te amo Solo Dios sabe cuánto yo te amo a ti Que eres mi complemento para ser feliz Sé que te sabe muy rápido Pero dímelo amor Si tú me extrañas como te extraño yo Porque si este amor es verdadero No hay nada que se interponga entre los dos Por eso dímelo Si tú me extrañas para ir a buscarte Si no me quieres para olvidarte Y arrancarte por completo de mí No hay nada que se interponga entre los dos Y arrancarte por completo de mí Y arrancarte por completo de mí Y arrancarte por completo de mí